hola qué tal bienvenido al vídeo número 5 del curso de obsidia te recuerdo que estamos subiendo los vídeos lunes miércoles viernes y sábado en el transcurso del día ya sea la primera hora a mediodía o en la noche lo vas a tener estos días el vídeo diario por decirlo de alguna manera mi nombre es jose moruno cadima soy creador del blog snifferlabs.com y estamos continuando con el curso de obsidian desde cero ya vimos en los anteriores temas lo que es obsidian que es markdown cómo aprender markdown la configuración de toda la interfaz y algunas recomendaciones previas que se han hecho también hemos llegado a visualizar lo que son los plugins y temas y el día de hoy vamos a tratar un tema muy en particular es el tratamiento de imágenes y multimedia en obsidian cómo podemos crear un pdf un fichero de audio un vídeo y una imagen que serían nuestros principales casos de uso en particular el resto lo que llegan a ser documentos de word y demás sólo podríamos cargarlo como una referencia y que se abra con el documento al cual corresponde eso es un eso es un caso que podríamos decir que aún le falta crecer a obsidian así que vamos a continuar y vamos a empezar a ver primero con las imágenes en obsidian para esto como vimos la anterior vez vamos a dividir la pantalla vamos a seleccionar aquí en more options y link que vamos con el panel y aquí vamos a ver en el lado derecho el previo de lo que vayamos realizando cuando nosotros estamos trabajando con con imágenes o con vídeos tenemos distintas formas de trabajar o de que nosotros podamos ver por ejemplo tenemos una forma que es arrastrando por un drag and drop una imagen como ahora lo estoy haciendo lo soltamos y de forma automática nos llega a llamar a la imagen como podemos ver en este punto no necesitamos hacer ningún otro texto o ningún ninguna carga adicional a lo que nosotros estemos realizando ahora qué sucede en el caso de que esta es nuestra imagen la vamos a poner acá en la parte superior ya la tenemos cargada y nos venimos aquí vamos a ver que ya nos ha creado una carpeta de imágenes como previamente lo tenemos configurado esto podríamos cambiar que sea attachments y sería un poco más regular nos venimos aquí para eso files and links y tenemos que indicarle que nos crea una subcarpeta en el directorio actual como dijimos anteriormente esto es debido a que gracias a esta forma de trabajo no vamos a tener múltiples ficheros regados por todo nuestro bolt todo lo que depende en una carpeta vamos a trabajar sobre ello ahora si nosotros deseamos por ejemplo subir algún alguna imagen adicional o cargar una imagen de algún sitio web nosotros del mismo modo lo podemos realizar únicamente llamando al fichero que nosotros deseamos para eso sólo necesitamos conocer la url entonces para eso hacemos de la siguiente forma signo de admiración para hacer la transcusión y el entre paréntesis y acá ponemos la imagen vemos que acá ya tenemos nuestra imagen cargada y definida según lo que nosotros estamos especificando que aquí podemos poner lo que va a ser mini a miniatura y con esto estamos llamando a nuestro fichero como tal tenemos opción de hacer el drag and drop o directamente cargar pero qué sucede si nosotros deseamos por ejemplo redimensionar estas imágenes vemos que son demasiado es demasiado extenso como estamos trabajando con ello entonces para hacer la redimensión tenemos en el caso cuando estamos trabajando con con nuestro propio fichero de esta manera agregamos un pipe y cambiamos por 200 por ejemplo y ya lo estamos redimensionando ahora qué va a pasar en el caso de que nosotros tengamos por ejemplo una miniatura o una imagen en particular y queremos manejarlo esto por ejemplo hacemos un copy and paste ya tenemos aquí nuestra otra imagen nosotros queremos redimensionar tanto altura podemos poner 200 por 200 o 200 por por mil entonces ya estamos redimensionando la imagen según lo que nosotros estamos necesitando esta sería una forma igual de hacer la redimensión y el tratamiento de imagen es una forma muy rápida y directa para redimensionar ahora si nosotros queremos trabajar con un fichero pdf o algún dato en particular o algún alguna información en específico del mismo modo nosotros podemos hacer únicamente la selección de forma directa con lo que nosotros estemos queriendo hacer por ejemplo voy a agarrar en este momento un fichero pdf de ejemplo y lo voy a arrastrar únicamente arrastrando ya tenemos acá nuestro fichero y aquí está el pdf si nos venimos ya lo tenemos aquí visualizado ya lo que podríamos trabajar sobre este ahora si no queremos que se visualice en este punto en este punto el fichero pdf lo único que hacemos es quitar y ya tenemos acá nuestro fichero trabajado pero si nosotros deseamos renombrar esto y que se vea de otra forma podemos aquí por ejemplo raspberry y 4 g entonces de esta manera estamos cambiando el nombre pero vemos que estamos manteniendo la forma de renombrar es con la con la tubería de cómo se va a ver el nombre de la imagen o del fichero en particular ahora en audio obsidian igual nos permite habilitar un plugin que está dentro del core plugin como en específico el cual es el audio recorder esto por ejemplo es de mucha muy buena utilidad cuando trabajamos con la versión mobile ya que podríamos grabar o bien si estamos en alguna clase o algo en específico podemos hacer esta grabación aquí presionamos y empezamos a hablar y de forma automática empieza a hacer el recording de lo que nosotros estamos queriendo realizar le damos en stop ya nos ha cargado la grabación en específico lo que nosotros le estamos indicando vamos a verlo en este momento ahí hemos podido ver que ya hemos hecho esta grabación en particular luego otra forma o otro tratamiento regular que podemos tener son con los vídeos cómo vamos a tratar un vídeo en específico para esto por ejemplo yo les podría decir que tenemos la opción de arrastrar de forma directa un vídeo de la siguiente forma y ya tenemos la previsualización en esto por ejemplo es lo que estaba tratando de hacer algunos experimentos y acá tenemos la grabación del vídeo que lo podemos visualizar ahora esto podríamos quitar del mismo modo o renombrar como ya lo hemos visto con anterioridad por ejemplo aquí grabación de prueba o si deseamos de forma directa el contenido en específico grabación de prueba o si queremos llamar hacemos esto esto doble los corchetes y en lo que nosotros queramos y si agregamos el signo de admiración por delante ya tenemos ahora que pasa si queremos agregar vídeos de youtube es mucho más fácil porque lo digo vamos a agregar este vídeo vamos a darle la opción de compartir y aquí en compartir insertar vamos a seleccionar y como obsidia nos nos va a interpretar el html vamos a poder ver acá ya tenemos el vídeo de youtube incrusado de forma directa estas son la forma de que tú puedes trabajar para tener lo que llega a ser todo este proceso de las imágenes y el tratamiento de multimedia si te ha gustado este vídeo no te olvides suscribir vamos a estar compartiendo nuevamente en los lives en twitch así que sin más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego